LARGARON EL PREMIO INCABRONATA. RÁPIDAMENTE HACER LA DELANTERA, NÚMERO 3, KOBU KITIKO, SACA VENTAJA SOBRE EL 9, NEW ARRIVAL, MÁS ABIERTO VINO AVANZANDO EL 10, ZAPELOV TRIUMPH. RECORDEN LOS PRIMEROS METROS DE CARRERA CON LUCHA EN LA VANGUARDIA, CABEZA, CABEZA. POR DENTRO EL NÚMERO 3, KOBU KITIKO, PEQUEÑA VENTAJA SOBRE EL 10, ZAPELOV TRIUMPH. A DOS CUERPOS SE VIENE DESEMPEÑANDO EL 9, NEW ARRIVAL. MAS ABIERTO VINO AVANZANDO EL 8, EL SUREÑO GANA TERRENO ABIERTO NÚMERO 11, PERFECT PANTHER. PASAN POR LA SEÑAL DE LOS 600 CON EL NÚMERO 3, KOBU KITIKO, LA VANGUARDIA, PEQUEÑA VENTAJA SOBRE EL 10, ZAPELOV TRIUMPH. LOS COMPETIDORES VAN A HACER EL INGRESO A LA RECTA FINAL. LO ESTAN HACIENDO EN ESTOS INSTANTES CON LUCHA EN LA VANGUARDIA, Y ACA VIXA, ACA VIXA, POR DENTRO EL NÚMERO 9, NEW ARRIVAL. PASA A COMANDAR LA PRUBA. VA ESTIRANDO LA VENTAJA SOBRE EL 8, EL SUREÑO MÁS ABIERTO CARGA EL 6, MOTOR MIXTO EN LARGA TRAPEZADELO VIENE HACIENDO EL 7, ONE STEP UP. DESCUENTAS A LOS ÚLTIMOS 250 METROS DE CARRERA EL 9, NEW ARRIVAL. PEQUEÑA VENTAJA SOBRE EL 7, ONE STEP UP. QUE VIENE EMPAREJANDO, PASA A COMANDAR 50 METROS FINALES. SE VA A EMPERAR EL 7, ONE STEP UP. CON APRECIABLE VENTAJA SOBRE EL 8, EL SUREÑO Y CRUZÓNOR EL DISCO. BINTA. ¡Gracias!